Que digan lo que digan, seguir enamorado de ti Pues tú me gustas mucho mujer, mi amor tú te has robado Que importa que yo muera, por culpa de tu boca Porque me llevo dentro de mí, mi alma me destroza Quiero perderme contigo, en el vicio de tus labios Pégame tu vicio, el vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios